Hola, muy buenas noches a todos y a todas. Les damos la bienvenida a los que nos están acompañando esta noche a través de Zoom o en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Teresita Vicuña, yo soy psicóloga, terapeuta familiar y miembro del Departamento Clínico del Instituto Chileno de Terapia Familiar. Como instituto vamos camino a los 40 años de vida, son casi 40 años acompañando a las familias, parejas a través de la terapia y a través de la formación de terapeutas a lo largo de todo Chile. Trabajamos también con instituciones y familias vulnerabilizadas. Hoy es nuestro último conversatorio de este año, parte del ciclo Conversaciones Abiertas 2022. ¿Cómo hacer del parto y nacimiento una experiencia positiva para la maternidad? Sabemos hoy que el parto y el nacimiento son experiencias que se imprimen en el cuerpo y la mente de la mujer y su bebé. ¿Cómo entonces acompañar física y emocionalmente a esa madre? ¿Cómo brindar un acompañamiento integral que favorezca el bienestar de un espacio seguro a la madre y al hijo o hija que llega? ¿Qué o quiénes pueden facilitar este proceso? ¿Cuál es el rol de la pareja u otros que participen de esta experiencia? Estas y otras preguntas son las que intentaremos responder con nuestra gran invitada de hoy, Pascal Pagola. Pascal es enfermera matrona, educadora perinatal, dula de parto certificado, diplomada en promoción de apego seguro, docente de parto y movimiento, certificada en aromaterapia para matronas y en mindfulness y compasión. Actualmente cursa la formación de salud mental perinatal del Instituto Europeo SMP. Pascal trabaja como matrón independiente de partos respetados, fomentando la fisiología y el acompañamiento emocional como un pilar fundamental en la atención del parto. Hace docencia a profesionales de la salud para implementar un modelo de atención integral de parto en Chile y talleres de preparación al parto. Agradecemos el interés que ha tenido este conversatorio y les señalamos que durante toda la conversación y la presentación pueden ir dejando sus preguntas en el chat o en el espacio que se llama preguntas y respuestas. Y al finalizar el diálogo canalizaremos sus preguntas a nuestra expositora. Muchas gracias y te damos la bienvenida, Pascal. ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Muy bienvenida, una gran presentación, un gran currículum. ¡Guau! No, estoy muy inflada la presentación. Muy expectante de poder escucharte. Así que te dejo y al final nos encontramos para la parte de las preguntas. Eso. Muchas gracias, Teresita. Bueno, qué bonita introducción. Un poquito nos conectamos con el nacimiento y que sea la última charla del último seminario del año con un tema tan importante. Si bien lo único seguro que tenemos en la vida es que vamos a nacer y luego vamos a morir. Y terminamos el año hablando del nacimiento, que es un tema precioso. A mí me apasiona, yo como matrona, la verdad es que yo estudié enfermera matrona porque quería dedicarme a los recién nacidos, como enfermera de neonatología. Hice mi internado en neonatología. Me dediqué mucho a la lactancia materna. Pero a los pocos años me fui dando cuenta que era todo, era un todo que estaba unido. Era la gestación, era el nacimiento, era el acompañamiento, todo lo que pasaba alrededor. Y la lactancia obviamente iba a ser muy influenciada por lo que pasara antes. Y ahí me fui descubriendo esto, que quería integrarlo todo. Y me fui certificando por aquí, por allá. Bueno, y me fui dando cuenta un poco de lo que me apasionaba, de cómo yo me fui transformando como matrona, de lo que no aprendí en la universidad siendo matrona y tuve que ir a aprenderlo al extranjero. Y también de la realidad local de nuestro país, que hace 20 años, 25 años, estábamos muy, muy, muy en pañales. Si bien todavía creo que seguimos mucho en pañales y nos ha costado mucho avanzar, según prácticas basadas en evidencia, es una etapa de cambio y estamos en eso. Y por eso agradezco tanto este espacio, porque como que también tenemos que visibilizar mucho en lo que estamos y mucho en el tema del nacimiento. Es un tema que damos mucho por hecho. Y en un país donde no hay políticas públicas, donde no hay temas muy claros, y hay cifras por ahí que desde lo obstétrico nos hacen avergonzarnos cuando nos muestran en congresos internacionales. Quiero viajar un poco por eso, por lo que es la cultura del parto, el paradigma en el que estamos, y que comprendamos bien qué es una experiencia de parto positiva. Yo obviamente voy a adelantar y voy a decir que yo no soy ni de la secta de un parto natural, ni que soy anti cesárea, anti anestesia, ni vegana, vegetariana, porque a veces este tema como del parto ha sido muy asociado a los hippies o a esas las europeas. Y yo lo que les quiero hoy día transmitir es que está lejos de ser eso. Tiene respaldo en la evidencia y es algo tan ancestral, tan intuitivo, tan profundo en la vida a la mujer y tan transformador, que es hora que le demos una real importancia. Y ojalá desde el pregrado, desde los establecimientos educacionales y también desde un tema de género. Y para esto voy a compartir una presentación para que vayamos hablando estos temas un poquitito más. Y bueno, yo sé que después va a haber un espacio de preguntas. Ya me llegaron varias, entonces fui metiendo un poco el tema según las preguntas que me llegaban. Entonces, ¿cómo hacer del parto y nacimiento una experiencia positiva para la maternidad? El sueño quizás, yo que además, además como que tengo mucho acompañamiento en el cuerpo a mujeres en el parto. Aparte de hacer el acompañamiento y la preparación al parto, he acompañado a muchas mujeres. Yo también he hecho un viaje de transformación desde cuando egresé hasta ahora. Y centrándome en las necesidades de la mujer. Entonces, yo puedo decir con mucha certeza que necesitamos a madres, mujeres después de un parto que ojalá estén radiantes de felicidad. Estén abiertas a atender, a cuidar, a contener a ese recién nacido, a ese bebé, teniendo en consideración la importancia de las etapas tempranas en la vida. ¿Cómo podemos gestar vínculos sanos, vínculos amorosos desde el origen, que sería la gestación? Pero la tensión del nacimiento y lo que rodea el parto es sumamente importante. Y en general no hablamos mucho de este tema. Ni con nuestras familias, no siempre es un tema como de sobremesa. Yo le pregunto a las parejas de sus partos. Saben, la mayoría, saben muy poco. Ha sido un tema que no han hablado mucho desde lo que vivió, lo que sintió su madre, su padre, la gente que rodeaba, lo que se hacía en la época, si era lo que quería, lo que no quería, lo que buscó, si preguntó, si se lo impusieron, como desde ahí. Entonces, es un tema que es importante. Y queremos a madres que estén contentas, sonrientes para que puedan sostener a un otro, porque aquí ya estamos hablando de crianza, estamos hablando de vínculos, estamos hablando de apegos que ojalá queremos que sean seguros. Y estamos hablando también de trauma, de reparación. Entonces, es un tema muy sensible, muy importante, que tenemos que saber más, y tenemos que hablar más, y aprender más, y sobre todo, qué es lo que pasa en nuestra realidad local. Entonces, avanzando aquí, bueno, ya me presentaron. Me gusta esta imagen porque muestra como esa matriz interna, donde se gesta este bebé, donde crece en el cuerpo una mujer que tiene un corazón, que vibra muy conectada a la tierra, donde de ahí van a surgir raíces, ¿sí? Para la vida entera. Y ojalá todas las mujeres lo vivan así. Y también asociar el tema del nacimiento, un tema que nos puede llevar a sembrar más paz, a la conexión que necesitamos entre todos los humanos y la tierra, y también ojalá que lo veamos desde un tema de la sustentabilidad en la vida, que es muy importante. Por otro lado, yo me pregunto, ¿qué necesitamos nosotros? Para sembrar y para poder tomar más conciencia del nacimiento, y que las mujeres puedan decir que tuvieron experiencias positivas. Ojalá profesionales capacitados, reencantados con su profesión, y dispuestos a dar lo mejor en su atención y ofrecer un trato respetuoso, con enfoque de género basado en la evidencia, que aseguren el mayor bienestar integral de la madre y de su bebé. Y también profesionales que estén sensibles a las necesidades de la mujer y su bebé. Centrar nuestros cuidados ahí. ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque hoy día hay un burnout en los profesionales que literalmente no dan abasto para acompañar de la manera que las mujeres necesitan. Necesitamos profesionales con empatía. Y la empatía es que yo me pueda poner en el lugar de otra persona, y entender mejor cómo se comporta, por qué actúa de esa manera, quizás por qué estará pensando así, qué la lleva a pedirme esto, a desear esto otro, de dónde surgirán sus preferencias y sus deseos para el parto, o sus miedos incluso, poder entender y llegar ahí. Y se tendrá una mayor capacidad y destreza para entender a las demás personas y responderles de una forma más óptima, teniendo en cuenta la asimilación de su situación. Y aquí también incluyo el trauma. Cuando uno valida una experiencia que no fue la deseada, o un término de una gestación, de un parto, que no fue el que deseábamos y uno lo valida desde ahí, también eso es tener empatía y va a ayudar luego a la reparación y al tratamiento más desde el trauma, que obviamente no va a ser mi área ni mi tema en este momento. Y también la compasión. Y la compasión quiere decir sufrir de manera conjunta. Es como realmente decir, yo estoy aquí contigo en todo lo que suceda y sobre todo cuando esa persona está en momentos que podríamos decir no lo está pasando muy bien. No es que yo crea que en el parto se va a ir a pasar mal, pero sí el parto es una situación bien extrema, bien límite, que la mujer renace y que si bien tiene muchos beneficios, beneficios, es una situación en que se vive al límite y la mujer necesita sentir y experimentar el cómo morirse para volver a nacer. Y desde ahí, tenerle compasión a una mujer para acompañarla en su parto es muy importante. Una de las cosas claves que me atrevo a decir, y también por mi experiencia, para lograr una experiencia positiva en el parto, es la educación prenatal. ¿Cuánto las mujeres hoy día saben para llegar al parto? ¿Saben lo que quieren? ¿Saben si tienen opciones o no? ¿Saben si pueden elegir? ¿Saben de la fisiología del parto? ¿De las etapas del parto? ¿De la fisiología de la intensidad de cada contracción? ¿De la lactancia materna? ¿Del mismo cuerpo? ¿De la anatomía de la pelvis? ¿De la cultura en la cual ellos están eligiendo? Si es que pueden elegir dónde van a ir a tener a sus coguitas, o tal vez donde no tienen elección, más que nada en el sistema público, y comprender entonces los protocolos de ese lugar. La verdad es que el espacio sería la educación prenatal. Esto sería la clave. Pero no una educación prenatal centrada en que la mujer vaya y se someta a la obediencia, donde yo le digo, aquí esto funciona de tal manera, esto se hace de tal manera. Sino que ojalá para sacar la fuerza, como el empoderamiento, la fuerza de la mujer en que cuestione y pueda expresar ella sus deseos y sus preferencias luego de haber recibido la información. Y que sea libre para decidir y elegir lo que a mí me gusta. Es decir, esto también tiene un tema de derechos. ¿Cómo, dónde, con quién yo quiero parir? La mujer sí tiene el derecho de ella elegir. Y cuando hacemos estos talleres en grupos, participamos, nos conocemos, conversamos, nos reímos y vemos de manera interactiva, es una forma de aprender muy dinámica. Bueno, lo que pasó con la pandemia es que lo grupal se suspendió. Yo siempre seguí con lo personalizado, pero lo grupal pasó a ser online. Y puedo decir hoy día que se cumplió de la misma manera. Lo grupal online efectivamente da muy buenos resultados también. Lo que sí no puede suceder es que una mujer llegue a parir como diciendo, no, yo no sé nada, entonces me entrego a este sistema. Y no sabiendo que es importante darle un espacio. Y aquí también esta imagen la quise poner por el tema del cuerpo. Parir no es solo hablar de que el parto va a tener etapas, cuando irse a la maternidad, sino que también es el cuerpo de la mujer. ¿Cómo está ese cuerpo? ¿Cómo llega a parir? ¿Cuánto lo sientes? Y ahí está también esta flexibilidad y esta pelvis maravillosa y generosa. Muchas veces la mujer ni siquiera sabe que tiene una pelvis o solo sabe hablar de caderas, pero pelvis no tiene ni idea dónde está. Entonces hay un tema anatómico también del parto. ¿Para qué hablar del piso pélvico de Inés? Entonces, desde ahí también es importante informar a la mujer para que ella al parir llegue más informada desde su propio cuerpo. O sea, parir es corporal, espiritualidad, psicología y también obviamente algo físico. Y aquí también poder detectar la importancia que es evitar y prevenir el estrés en la gestación. Y desde la psicología, obviamente que ustedes saben mucho, mucho, mucho de esto. Las madres con sus crías necesitan ambientes tranquilos, ambientes seguros, ambientes donde haya confianza. Porque de lo contrario, se activa todo un sistema de lucha huida donde uno quiere arrancar, uno quiere huir. Y eso es muy estresante para una familia, sobre todo para una madre, que es una fusión tan fuerte, madre-bebé, bebé-mamá, que cuando están sometidas a algo estresante, ansiedad permanente en la gestación, eso sí puede tener repercusiones en el parto y en el postparto. Entonces, no quiero que asociemos ni el temor, ni la ansiedad, ni estrés, ni generar tensión en un momento tan bonito como es la gestación, sino que por el contrario, trabajar desde la confianza, la relajación y la disminución del estrés y de la ansiedad. Y para esto es importante conocer a la mujer, conocer su historia, conocer sus miedos y darle un espacio para que ella exprese lo que le gustaría, erradicar mitos y luego validar lo que para ella es importante. Cuando hablamos de una experiencia positiva en el parto, no estamos hablando de que existe un solo tipo de parto, o que exclusivamente el parto vaginal es asociado a una experiencia positiva. Y al centro poner a este bebé, que está obviamente recibiendo toda la información. El cuerpo y el cerebro están muy, muy unidos. Y aquí es donde se va a iniciar este trabajo de parto fisiológico, que ojalá fuera de término, para que ambos sistemas estén, pero así, perfectamente diseñados y conjugados entre sí. Y este trabajo parto puede iniciarse de manera espontánea. Y aquí es donde tenemos como una transición que va a ser muy fisiológica, armónica, que está muy bien pensada desde la naturaleza, para tener un mejor posparto. Una transición hacia ese posparto, hacia ese vincularme con este bebé, hacia ese sostener a este otro que depende tanto de mí, para hacerlo de una manera más como me lo da la naturaleza y el propio cuerpo. Eso se empieza en la gestación, con el inicio del trabajo parto, con la experiencia del parto, para ayudarme en esta transición, que es un evento neuropsicoendocrino, y llegar al posparto. Y esto principalmente estamos pensando en la lactancia materna y en los vínculos tempranos entre la madre y el bebé. Y aquí es imposible no irse a lo que nos ha mostrado siempre la naturaleza. Y nos enternecemos mucho cuando vemos estas imágenes. Nosotros, bueno, tenemos un neocórtex, pero somos mamíferos también, y queremos lo mejor para nuestras crías. Y cuando decimos somos mamíferos, estamos hablando de que también dentro de este bienestar, y asegurar el bienestar para nuestras crías, está el amamantar y la experiencia de París. Entonces, la idea es que simplifiquemos el evento del parto, y nos creamos mucho más mamíferos como tal, para este evento, que estamos súper, súper diseñados para seguir. Y aquí yo me puedo ir a lo ancestral, pero me voy a ir un poco a lo actual primero. Y que nos han tirado varias veces las orejas en lo que son nuestras prácticas obstétricas. Y desde el año 85, categóricamente hablando, nos han dicho, deje de meterle tanta tecnología al evento del parto. Déjelo como que evolucione más simple, más sencillo. Esto sería decir como los mamíferos, como lo ancestral. Deje de meterle tanta tecnología al parto. Este es un llamado que ha sido desde el año 85, pero una y otra vez desde la Organización Mundial de la Salud. O sea, la pregunta es, hoy día, 2022, efectivamente, ¿tenemos un uso apropiado de la tecnología para el parto? O tal vez es mucho más de lo que debiese tener un parto, cuando obviamente la mujer es sana y el bebé está sano. Y aquí también viene un concepto del parto como una experiencia de vivir que nos genera mejor salud. Desde la salutogénesis, un evento seguro, donde también desde la microbiota nos está diciendo, usted aquí va a tener una buena defensa, ¿sí?, en su cuerpo, para usted tener mejor un sistema inmune para el resto de su vida mucho más potente. Desde un sentido evolutivo, también vamos a crecer como una sociedad mucho más sana, y sana no solo físicamente hablando, sino que psicológicamente hablando también. Y para esto funcionan hormonas y neurohormonas perfectas. Y ahí llegaron algunas preguntas un poco de lo que son las hormonas. Entonces, cuando uno dice, todo esto se gatilla en el cerebro, funciona desde las neurohormonas, y es perfecto, solo que déjelo en su momento y déjelo actuar como tiene que actuar a su propio ritmo, uno no entiende entonces por qué tenemos que usar tanto la tecnología como si las mujeres no supieran parir. Y como que si el cuerpo de la mujer también fuera defectuoso para que esto ocurriera. Y en esto, uno dice, bueno, pero ¿cuál es la definición de un parto entonces? Que es un evento neuropsicosocial asociado a una función muy integrativa de una tremenda hormona, neurohormona, que es la citocina endógena, que no solo controla aspectos fisiológicos del trabajo parto, sino que también va a contribuir a una experiencia subjetiva y única para las mujeres desde un punto de vista psicológico. Por eso también la experiencia del parto y la maternidad es tan único, pero está también al alero de esta hormona que me lo hace ver a mí desde mi propia subjetividad y desde mí como mi propia persona de cómo yo lo voy a vivir. Y ahí es donde queremos llegar, que esa mujer lo viva de una manera que tenga un buen recuerdo y que ojalá diga lo viviría una y otra vez de esta manera. Y además, pueda contarle a otras mujeres que esta es la mejor experiencia de la vida. Hoy día yo me encuentro con más relatos negativos que positivos. Eso es muy triste. Lo no tan bueno se esparce fácil, pero las cosas buenas se dicen poco. Y obviamente el parto, cuando todo se da bien, va a promover una óptima transición a la maternidad y a la lactancia. Pero también requiere de un apoyo social para reducir el estrés y también el dolor, comprendiendo un dolor fisiológico del parto. y no un dolor traumático y no un dolor asociado al sufrimiento. Entonces, el parto en sí se inicia en un momento, progresa de manera espontánea, hay aspectos biológicos, psicológicos, este trabajo parto se activa, avanza, es exitoso, termina en un parto vaginal, sale la placenta de manera completa, hay un sangrado que también es absolutamente fisiológico, normal, ese bebé está bien, se adapta bien piel con piel junto a su madre y se inicia frecuentemente la lactancia materna. Esto es un parto fisiológico y esto es lo que queremos promover hoy día en la mayoría de las mujeres que son sanas. Cuando hablo de mayoría hoy día, según la OMS, sigue hablando del 85% de la población de mujeres. Queremos promover hoy día un parto fisiológico, eso es, no un parto natural, porque el parto natural nos vamos al tiro como sin anestesia, la hip y la vegana, no, 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 un parto fisiológico y la pregunta es qué pasa en Chile con el parto fisiológico y la OMS también, categóricamente desde el año 85 donde se nos dice no use tanta tecnología en este evento más asociado a la naturaleza, a los mamíferos y a esta hormona maravillosa, desde el año 85 existen seis recomendaciones para ojalá promover el parto fisiológico en cualquier región del mundo y qué nos dice esto, dejen el parto inicio por sí solo, que la mujer tenga acompañamiento físico y emocional todo lo que dure su trabajo de parto, déjenla que se mueva libremente a la mujer porque su principal estrategia también da alivio de las contracciones del trabajo de parto, déjenla que ella elija la posición en la cual quiere parir favoreciendo la verticalidad, evite tener intervenciones médicas de rutina en un trabajo de parto fisiológico y promueva el contacto piel con piel una vez que haya nacido el bebé, independiente de la vía del parto y ojalá antes de la hora de vida la lactancia materna. Esto es lo que es del año 85, nos está recomendando también la OMS ordenándonos punto a punto. Esto no es una ley, es una recomendación y mi pregunta es ¿nos adherimos como sistema público, sistema privado a estas seis recomendaciones? Porque si fuera por eso tendríamos un 15% cesárea y no es así. Y todo este evento está condicionado para terminar bien, no para complicarse. No podemos hacerle a las mujeres ver que el parto siempre es un potencial riesgo, que siempre está asociado a una potencial complicación, eso da miedo. Por algo hoy día hay mucho control médico, mucha ecografía, en Chile mucha más de la que debiese de haber. Por lo tanto, las mujeres tienen un muy buen seguimiento desde lo tecnológico. No necesitamos hacerla sentir con estas palabras que usamos de guaguas grandes, peribichica, potenciales riesgos, porque efectivamente eso genera estrés y no necesitamos estrés en la gestación. Necesitamos, ojalá, confianza, tranquilidad, teniendo en cuenta además que el parto es una oportunidad para transformar, para crear, para renacer y en ese cerebro esos tres seres humanos están pasando cosas maravillosas en relación a las hormonas. Como Kerstin Ubrass-Movert nos promueve en su libro maravilloso que se llama Ocitocina, la ocitocina ella nos invita a que la veamos como la hormona de la calma, del contacto y de la empatía y que esto inundado de esto alrededor de la experiencia del parto la verdad es que no necesitamos más que esto y aquí va a haber bienestar. Y otra pregunta que un Michel O'Dent, un científico obstetra francés nos hizo hace varias décadas y yo pude estar aquí en Chile con él hace más de 10 años y él nos dejó una pregunta y dijo cuestionémonos qué va a pasar en el futuro con la capacidad de amar de las personas porque cada vez los niños nacen con menos Ocitocina y las mujeres siguen pariendo con menos Ocitocina. Han pasado más de 10 años y la verdad es que tiene toda la razón porque nuestras cifras y nuestras cantidades de Ocitocina no van aumentando en el parto al contrario y el miedo igual. ¿Y qué pasa con esta Ocitocina? Es un momento en la vida en que hay mucho Ocitocina en el parto como que desde ahí también Kirstie Nupres esta mujer maravillosa del Instituto Karolinska ella empieza a cuestionarse porque ella se sentía diferente en sus postpartos entonces de ahí empieza a estudiar esta hormona la Ocitocina que no solo era para lactancia y era para contraer el útero para el parto sino que es el árbol de la Ocitocina ella lo plantea con todas las funciones que tiene asociadas al bien estar desde la sexualidad el crecimiento la cicatrización la sociabilidad los sentidos la regeneración de los tejidos el equilibrio el aprendizaje la regulación de varios sistemas la memoria la sobrevivencia la adaptación y también el alivio del dolor en el parto que trabaja de manera sincrónica con la endorfina cuando vemos esto uno dice el universo la naturaleza nos regala nos regala un momento en la vida que es el nacimiento donde nunca vamos a tener tanta 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 Ocitocina a la madre y a ese bebé y la Ocitocina tiene un rol en todas estas funciones a nivel del cuerpo que es para dar y generar bienestar y nosotros en general con nuestras prácticas estamos interrumpiendo esto entonces la pregunta la pregunta es ¿por qué? si eso no es generar bienestar y yo quiero que la mujer tenga bienestar y además una experiencia positiva por otro lado cuando comprendemos que es un neurotransmisor también una doble función desde la Ocitocina comprendemos que en esa parte del cerebro donde hay muchos muchos receptores que también fue otra pregunta y en el sistema límbico sobre todo en el sistema límbico que es el de las emociones y tenemos todas estas funciones maravillosas de la Ocitocina entonces el parto es una oportunidad para gestar bienestar y la Ocitocina tiene una función integrativa muy importante entonces esto ha existido siempre y la mujer ha sabido parir siempre entonces hoy día es recuperar esa sabiduría y decirle a la mujer que ella sí sabe parir que tiene una sabiduría que está dormida dormida porque ha estado como por una cultura que ha hecho callar esta sabiduría y le ha dicho a la mujer lo que tiene que hacer cómo tiene que pujar de qué manera se tiene que poner lo que tiene que comer de cómo tiene que vestirse todo entonces la mujer disociada de su cuerpo de repente ya no confía en ella cuando irme a la maternidad ¿sabré pujar o no? a mí me preguntan eso ¿y cómo son los pujos? y cuando uno le explica que el pujo es un acto involuntario del cuerpo y que va a venir cuando su bebé le quede poquito para nacer es como reconectarse con algo muy 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 primitivo de una necesidad y de un mecanismo involuntario del cuerpo entonces poder reconectarnos nosotros mismos y también a las mujeres hoy día obviamente en el 2022 pero con la sabiduría ancestral es importante así como la mujer siempre estuvo en la verticalidad y siempre tuvo el acompañamiento de mujeres sabias a su alrededor hoy día ojalá la propuesta es volver a lo mismo con lo que hablamos desde el comienzo y aquí yo estuve hace poco también con muchas parteras en Colombia parteras afro colombianas donde pudimos intercambiar intercambiar saberes yo también poder enseñarle algunas cosas para prevenir complicaciones pero ellas entregarme mucho de de sus culturas cómo atienden partos donde allá la partera es la figura la partera no profesional no es que haya ido a una universidad sino que ha ido transmitiéndose los saberes de abuelas de madres y esto hoy día es también importante rescatarlo en la obstetricia moderna y de poder integrar los conocimientos que existen en la obstetricia moderna actual y esto es la última iniciativa que ha surgido gracias a través de diálogos de diferentes asociaciones internacionales que se han fusionado para hacer lo más actual hoy día 2018 que son los 12 pasos para una maternidad la iniciativa internacional del parto para una maternidad respetuosa y segura que le va a brindar una mejor calidad en la atención del parto nacimiento y posparto a la mujer son los 12 pasos y aquí participa la FIBO y otras asociaciones internacionales tanto de matrona de ginecólogos etcétera de la OMS de la Ribbon Alliance entonces es muy interesante que hoy día para entender lo que es una maternidad que realmente quiere lo mejor para las mujeres y para los bebés estamos hablando hoy día que ojalá pudiéramos cumplir los 12 pasos y hoy día solo una maternidad en Chile está postulando y lo más seguro es que se certifique que es el hospital de la Florida pero ninguna otra entonces esto también es interesante y nos hace hacer un cuestionamiento bien importante y ya la OMS también nos dice que desde un tema de derechos todas las mujeres tienen el derecho de tener una experiencia positiva ¿qué necesitan que la respeten respeto y dignidad? una compañía de su elección comunicación clara ¿sí? del personal de salud un tratamiento analgésico si para ella es lo que solicita y moverse en la fase de dilatación y elegir la posición que ella quiere para el parto y de ahí también desde la recomendación hoy día desde la OMS revisando lo que nos está diciendo desde el año 85 por primera vez la Organización Mundial de la Salud y esto es lo más actual que hay desde ahí nos incluye el tema de derechos y del buen trato y nos deja claro y nos dice no porque la mujer se atienda con un profesional durante la salud inmediatamente porque va a recibir un buen trato y que hoy día eso es lo relevante en la atención del parto y le pone a un documento con 56 recomendaciones para los cuidados durante el parto para una experiencia de parto positiva ¿y qué es lo que buscan hoy día las mujeres como una experiencia positiva del parto? lo que quieren es tener un bebé sano en un ambiente seguro lo que quieren también es tener un acompañamiento emocional práctico ¿sí? de sus acompañantes también quieren un trato amable por parte de los profesionales y aquí esto es muy importante quieren tener la sensación de control y de logro de su propia experiencia independiente si va a tener intervenciones médicas o no y esto es lo que hoy día es el llamado a centrar nuestro cuidado a nivel público y privado para las mujeres en Chile por una experiencia positiva en la maternidad y esto implica escuchar reconocer sus necesidades y por otro lado tener un personal que sea competente y motivado y pueda ofrecer todo lo que estamos hablando y obviamente las recomendaciones de la OMS y tener en consideración que lo que va a venir después del parto es la lactancia y esa gota de calostro sí va a ser valiosísima y ojalá que ni un bebé se la pierda y tampoco un prematuro y también ¿qué va a pasar con el viaje de este bebé en la pelvis? la pelvis y la libertad de movimiento va a ser también un tema muy importante y ¿por qué entonces en los libros de obstetricia chilenos todavía se describe la pelvis chilena como malona que es estrecha? entonces esto es haberle quitado y quitarle hasta el día de hoy mucha fuerza a las mujeres en su propio cuerpo y en su capacidad de parir porque hoy día los profesionales que egresan todavía tienen este concepto que la pelvis chilena es estrecha la pelvis de la mujer chilena es estrecha y lo que no saben es que se estudió en pelvis masculina que es bastante diferente a la pelvis femenina entonces los diámetros en esos libros fueron estudiados en pelvis masculina entonces de ahí ya viene una generación de matronas y de ginecops tetra que llevan transmitiéndoles a las mujeres chilenas que la pelvis de esas mujeres es estrecha eso no es justo y hoy día podríamos decir que ya es muy muy violento porque además Cochrane y la la literatura y las revisiones de Cochrane nos está invitando a que las mujeres tengan mucha movilidad y que puedan elegir la posición del parto pero vámonos a la realidad un poco a lo que está pasando hoy día en el parto mismo bueno y teniendo en consideración que la vivencia del parto tiene un o sea es importante a nivel psicológico y sobre todo la importancia es que ella sienta que tuvo control lo mismo que decía la ONS hace poco y me encanta esta imagen de la pelvis se la pongo siempre a las mujeres y la mujer la toca la siente y desde la corporalidad yo hago un taller corporal muy bonito de la pelvis y del periné para que la mujer conozca esa parte de su cuerpo que es muy bonita es muy necesaria pero a veces es una parte o una zona del cuerpo que ha sido muy silenciada muy castigada muy callada y que la mujer no la conoce y va a parir y tu bebé va a salir por ahí pelvis periné entonces es muy bonito poder sentir ese espacio interior y como con la propia movilidad de la mujer y el descenso de ese bebé esto se va a transformar y finalmente va a facilitar el parto y con la importancia de que se mueva y de su compañía y de que ella vaya buscando lo que más le acomoda a la mujer pero cuál es nuestra realidad hoy día si lo vemos en Chile este es un estudio bastante reciente no hay no hay alguno similar más reciente a excepción de la encuesta de OVO que también los resultados son bastante tristes y aquí nos deja claro lo que está sucediendo en Chile que efectivamente la mayoría de las mujeres no comen trabajo parto tienen un monitoreo permanentemente en su cuerpo se le rompen las membranas durante el trabajo parto se le pone algún fármaco para conducir el trabajo parto están pariendo a costadas se le hace episiotomía y tiene un uso farmacológico como de entrada sin probar primero lo no farmacológico y esta es nuestra realidad a pesar de todo lo que nosotros íbamos recién hablando entonces la pregunta es ¿podrán las mujeres tener una real experiencia positiva del parto? si estamos con tanta intervención en Chile ¿tienen opciones las mujeres? efectivamente trabajamos nosotros como bajo un régimen donde todas las mujeres tienen que avanzar de la misma manera al mismo tiempo y efectivamente ¿está esta oxitocina dando vuelta para activar la calma el contacto la empatía? o finalmente estamos bajo otro sistema el sistema simpático trabajando en un parto donde hay estrés ansiedad donde la mujer no come a lo mejor no tiene su ropa está sin sus seres queridos solo piensen en lo que ha sucedido en la pandemia en el tema en nacimiento o sea lo que hemos hecho es un daño es que es tremendo es tremendo y cuando ya sabíamos que la mujer podía seguir estando acompañada poquísimas maternidades permitieron que la acompañante entrara a estar con la mujer y la mujer siguió pariendo sola siguieron haciendo cesárea y necesaria las neonatologías las madres no podían entrar a ver a sus bebés hubo muy poca conciencia muy poca conciencia y eso es terrible y eso estuvo a cargo de seres humanos chilenos que no tomaron medidas oportunas por este tema entonces al final pariendo y luego os parto inmediato con el reflejo de la lucha huida y no con la oxitocina eso sí puede quedar como un trauma como un abandono como una experiencia que no fue positiva y que no quiero volver a repetir en mi vida entonces aquí empiezan a lidiar estos dos sistemas y el personal que recibe a la mujer y acompaña principalmente el personal que estaba en la fisiología del parto la guardiana del parto es la matrona cuántas matronas hay en Chile cómo están las matronas capacitadas para promover esto y bajo qué sistema trabajan las matronas el sistema simpático mucho estrés o las matronas andan inundadas de oxitocina en los trabajos de parto en las maternidades acompañando abrazando y ofreciendo ambientes amables amigables que también va a ser un condicionante muy importante entonces a nivel de un sentido cultural este es un parto que hemos normalizado y a nivel de como un modelo en el cual Chile está instalado es que el hospital ha pasado a ser una fábrica de producción el bebé se le ha llamado el producto y la mujer en este modelo tecnocrático descrito por antropólogas el cuerpo de la mujer es un cuerpo que se ha visto como una máquina defectuosa que requiere la tecnología para que fluya bien requiere de un otros porque la mujer de por sí no es capaz de parir entonces claro la silenciamos la manipulamos la orientamos y ella finalmente es la última que puede decidir y elegir y bueno y si no tiene información obviamente que no sabe ni lo que puede elegir ni decidir y si tampoco lo habló con su familiar o su madre tuvo una experiencia que no fue muy bien recordada todo se va sumando y llegó a parir con miedo hoy día un gran porcentaje de mujeres llega al parto con miedo y es el evento más lindo en la vida que uno debería de verlo así como desde ese lugar entonces llegar a parir con miedo y la pregunta es miedo a qué qué le contamos a las mujeres que llegan con miedo y esto es más o menos nuestra realidad actual de Chile y ahora acaba de salir hace dos semanas las debería haber agregado por una revisión que se hizo bien actualizada un poco por pandemia y todo pero estamos bordeando el 54% de cesárea entonces ¿la cesárea es mala? no, no es mala la cesárea salva vidas yo la agradezco pero mucho pero en una cifra que sea adecuada porque sabemos que la cesárea tiene cuatro veces más riesgo de mortalidad que un parto vaginal entonces tengamos la cesárea y usémosla cuando realmente sea un beneficio donde podamos nosotros decir beneficios versus potenciales riesgos y tomemos una decisión informada con la mujer pero nada ni un 51 ni un 54% de cesárea puede decir que es seguro ni que genera bienestar de todo lo que nosotros hablamos anteriormente entonces será un recuerdo positivo efectivamente para muchas mujeres someterse a una cirugía de alta complejidad que es la cesárea y claro y la cascada de intervenciones que en general están siendo sometidas las mujeres en los trabajos de parto versus esta libertad para caminar para moverse para estar acompañada prácticamente no y por otro lado hoy día surge esta iniciativa de la ley Adriana que es para regular garantizar y promover los derechos de la mujer u otra persona gestante de los recién nacidos del padre también de la persona significativa desde un enfoque también de género y la idea es visibilizar y erradicar el concepto de la violencia obstétrica entonces ¿cómo estamos integrando a las parejas? ¿qué recursos le estamos dando para que activen ellos y ellas el sistema nervioso parasimpático y la ócitocina lleguen calmados tranquilos al parto? y aquí tenemos todas estas alternativas que pueden ayudar a una mujer en la gestación y cuando inicia el trabajo parto y en pleno trabajo parto parto para que ella se cargue de la ócitocina que va a ser la principal promotora de un trabajo de parto fisiológica sin que yo tenga que usar ócitocina sintética en la gran mayoría de los casos ¿cuánto nosotros somos agentes que liberamos ócitocina endógena? a través de caricias de caminar descansar de usar aromaterapia de música agradable luz tenue calor amor de que la mujer se cuelgue haga la suspensión flexibilice todo su cuerpo de usar el rebozo una técnica ancestral que viene de México que da mucho bienestar y ayuda a que el bebé se posicione de la vocalización de la digitocultura acupuntura reiki alimentos de la hidratación del tens papula estéril o sea tenemos todo eso para usar antes de lo farmacológico y a través de esto si vamos a activar un sistema cerebral que va a dar mucho, mucho, mucho alivio a la intensidad de cada contracción entonces aquí es importante conocer también para la mujer cómo funciona ese trabajo de parto esa pulsatilidad del trabajo de parto para que comprendamos las etapas del parto y la mujer no cree que va a ir a sufrir porque va a tener contracciones con dolor sino que cuando cuando entiende que hay una pulsatilidad ahí me suena el tiempo cuando se entiende que hay una pulsatilidad en la citocina y que hay una pausa y un descanso la mujer sabe que este dolor entre comillas puede ser placentero tiene un rol protector y es necesario porque va a ser su guía porque le va a avisar porque además es gradual y es intermitente y tiene pausa por lo tanto ella no va a ir a sufrir un trabajo de parto al contrario ella puede ir a sentir mucho goce mucho placer y si quiere lo farmacológico siempre va a estar disponible pero vamos de menos a más entonces lo que necesita es compañía agua el recurso de un otro que le diga tú puedes tú eres capaz yo estoy aquí contigo dale que tú puedes por tu guaguita pero una mujer perfecta tu cuerpo es maravilloso tu agua ya es lo máximo o sea eso y eso es lo que va a quedar en el neocórtex como parte de una experiencia y el ambiente obviamente o sea esto claro esto no es en Chile hoy día en Chile nos faltan también estas salas parto-preparto están maravillosas hay muchas y esos son súper buenos y ayudan mucho necesitamos colores necesitamos ojalá hidroterapia para las mujeres necesitamos que el ambiente donde ella va a parir a ella le diga le dé seguridad y le dé confianza no necesitamos un ambiente full hospitalario frío lleno de personal que entre y salga esto es un nacimiento no es una cirugía de alta complejidad por ende el ambiente es muy importante y la oscuridad el calor la luz tenue y el poder decirle a la mujer aquí estoy contigo todo lo que necesite y si todo va bien porque ahí vamos a usar la tecnología seguimos adelante y todo va bien y esto también quiere decir que ella puede usar la cama si quiere pero desde la verticalidad y aquí ella decidió ella quería un parto vaginal después de una cesárea le hicieron una cesárea porque su obstetra el primer obstetra le dijo que ella era una mujer baja y su pelvis era estrecha segundo parto se preparó trabajó mucho su fuerza interior y su confianza eligió esta posición para parir decidió ponerse un poquito de anestesia y tuvo su parto vaginal su pelvis obviamente que podía parir a su guau y qué pasa con la cesárea la cesárea la agradecemos pero ojalá en su justa medida y en su justo porcentaje ya dije que nada justifica nuestras tasas de cesárea sector privado 71% sector público un 42% y la cesárea por más que yo bajo las luces por más que hacemos el túnel por más que tenemos una recibimos a ese bebé con la mayor calidez cariño y cuidado en nacer por cesárea el rostro de ese bebé es muy diferente al rostro de un parto vaginal entonces nuestras prácticas obstétricas también tienen que ser muy cuidadosas cuando son por cesárea y aunque sea la cesárea más necesaria y justificada luego el permitir que ese bebé se mantiene con su mamá haga piel con piel ayudemos a empezar con la lactancia materna de una manera ojalá muy precoz es un requerimiento muy muy importante yo hoy día el estudio hecho por la doctora Quimema muestra que nacer por cesárea en Chile ya altera como de entrada el vínculo porque esa mamá no le van a pasar la huevo al tiro va a mamar menos más tardíamente entonces es importante que si gran número de chilenos están naciendo por cesárea con mayor razón le demos énfasis a ese primer encuentro y hacerlo más amoroso el piel con piel el olerse el tocarse y esto por mucho que esa mujer no quería una cesárea la Paulina la de la foto pero ella comprendió después de todo 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 el tiempo que tuvimos el trabajo parto era una cesárea necesaria pero ya con esto ella lo deja y lo guarda hasta el día de hoy como una experiencia positiva donde se conversaron todas las decisiones y también para el sistema inmune como ya lo dije anteriormente el parto vaginal el piel con piel y la lactancia van a ayudarnos a tener un mejor sistema inmune y aquí tenemos una lactancia con cos inmediatamente después del parto donde ojalá no toquemos no intervenir que la madre en su tono de voz le hable a su bebé y ese bebé empieza a rozar el pezón porque así protruye su manito le está indicando el camino a ese bebé esa manito tiene olor al líquido amniótico no necesitamos lavar a una guaguita necesitamos ponerle pañito y secar un poco con la temperatura mamá bebé calentitos esa mamá con ocitocina tiene un pecho aquí muy calentito una estufa para su guaguita poner hartas capas esa mirada ese bebé está recién nacido alerta total evitar interrumpir hablarles que ellos puedan hacer ese primer encuentro como dice también la manda céspedes aquí parte como el primer capítulo de esta historia romántica y que nosotros somos los neuromoduladores ¿sí? de la biografía de este bebé y de esta mamá después de esta experiencia de haber parido entonces ¿cuánto cuidamos estos momentos infieles? y aquí a nivel químico neurológico endocrina están pasando muchas cosas es el parto miremoslo desde ese punto también yo tengo muchos videos podríamos estar mucho mucho viéndolo y la importancia del piel con piel y qué pasa con ellos también bueno la prioridad va a ser la mamá porque ella es la que va a liberar el calor en el pecho por la oxitocina ella es la que va a hacer esta primera como adaptación por su propio cuerpo para empezar a amamantar baja el nivel de adrenalina que es natural después de un parto un poquito para el pujo cuando nace este bebé luego a nivel como metabólico este bebé ya empieza a bajar su frecuencia cardíaca respiratoria gracias a la madre empieza a mamar luego esta primera mamada que puede durar una hora una hora y media una hora y media por lo menos obviamente que la persona la pareja de la mujer va a gozarlo también y es muy necesario porque ahí se está liberando hormona el contacto piel con piel libera oxitocina y la pareja luego si la involucramos más en este proceso y la involucramos no desde el estrés sino que también que esté informado informada que pueda participar luego va a tomar más iniciativas en el cuidado después es una gran ayuda para la mujer cuidar eso cuidar este primer encuentro cuidar esta primera mirada darle la relevancia que necesita la mujer pensando en que la experiencia positiva del parto es importante y que la forma de nacer sí importa y en esto obviamente que a veces pueden haber momentos en que hay traumas momentos en que suceden cosas adversas y como nos dice esta reconocida psiquiatra que no fue la pionera en hablar del duelo del tema esta mujer maravillosa dice también que el tema del dolor es parte de la vida parte del bienestar y que no por eso tenemos que huir si huimos de la muerte también huimos de la vida y nacer y morir están asociados y cuando hay efectos o sea adversos y traumas bueno hay que encararlos hay que vivirlos hay que ponerles nombres hay que acompañarlos y eso también es algo de lo que tenemos que estar nosotros muy capacitados entonces cómo poder promover una experiencia positiva si bien hablamos de la evidencia del acompañamiento de la empatía de la cultura y al centro de todo esto está el amor podemos sanar mucho con una buena experiencia de parto y también podemos sanar mucho con un buen acompañamiento en el postparto y esto principalmente está dado por el amor muchas gracias muchas gracias pascal demasiado interesante surgen miles de preguntas a mí personalmente me surgen muchas preguntas y uno obviamente al escucharte quienes acá hayan sido o hemos sido madre uno va revisando sus propias experiencias de parte y que gana de haber sabido más tengo varias preguntas que voy a ir uniendo un poco entre las que entre las que han aparecido por una parte algo dijiste ahora al final pero en el fondo qué pasa con la inmensa cantidad de casos donde la experiencia de parto no fue lo bonita que podría ser donde más bien son experiencias traumáticas qué posibilidades hay de reparar qué propones tú cuando en el fondo eso cuando el recuerdo de la experiencia ya sea porque hayan sido víctimas de violencia obstétrica o por otras razones mira siempre lo último es culpabilizar a la mujer muchas veces ella no sabía ella no sabía que tenía opciones no tuvo acceso a la información no tuvo un equipo que no le explicó nada y terminó lo que ella no quería y se informó después entonces nunca culpabilizar creo que siempre es como que tenemos toda la vida por delante para reparar podemos similar en un bañito de tina rico un nacimiento un piel con piel podemos sanar mucho con una buena lactancia con un acompañamiento en un posparto con círculos de mujeres con sus bebés con masaje infantil creo que en este tema de la maternidad siempre podemos reparar con una u otra cosa y como dice Winnicott es como decirle a las mujeres desde ser madre suficientemente buena y no perfecta y si nos dimos cuenta en el camino que no supimos que nos equivocamos que no ya fue mirar para adelante y si ya no fue con uno será con nuestras hijas nietos amigas en el trabajo o sea este tema de la maternidad es de todos es de una sociedad entera si han estado muy vulnerados los derechos de las mujeres eso lo sabemos si hay mucha experiencia traumática pero si con amor y con acompañamiento podemos reparar podemos acompañar desde ese lugar y derivar también derivar a psicólogas perinatales si es que ya necesita algo mucho más más profundo porque también acá hay un tema asociado a historia de abuso sexual incluso o sea que uno no sabía que no supo y que luego se dio cuenta en el parto entonces creo que lo podemos hacer cuando ya le pongamos nombre y empatizar con la mujer desde su historia siempre siempre oye y que hay yendo a la realidad chilena como de la formación de los equipos de ginecobstetras matronas enfermeras etc en relación a todo lo que tú dices porque uno piensa ya yo me puedo informar llego al parto pero el equipo te dice en general cómo va a ser esto me imagino que la mayoría de los partos no son verticales no sé según lo que yo creo ¿qué hay de la formación cuando los equipos se están formando también para que la cosa vaya hacia ese lado? claro bueno ese es un tema que nosotros también hemos visibilizado mucho yo también soy parte del equipo como asesor del observatorio de violencia obstétrica también trabajo como matrona entonces como tener la película un poco y también hago mucha capacitación a los servicios de salud que quieren implementar o sea hay mucha inquietud también de los servicios de salud en que quieren implementar este modelo de atención integral del parto hay ganas y eso es muy bueno y hay en algunos lugares la implementación pero desde la formación también hay mucho que hacer todavía porque no está tan instalada hemos avanzado pero no está tan instalada todavía está este modelo bien patriarcal todavía y muy jerárquico de obstetras con matronas donde hay autoridad hay donde hay como mucho mucho de intervención como lo mostraba el estudio de Lorena Binfa entonces falta más en el pregrado meter mucho más esto pero ya se ha metido más y faltan las prácticas clínicas en los hospitales también tener estos modelos más instalados porque ahora depende mucho de personas depende del turno depende de los tetras que es de esta línea o de la matrona que es de esta línea o en la clínica no este equipo sí pero este no ¿me entiendes? falta todavía como una cosa general hay como equipos que se llaman equipo de parto respetado los demás no son respetados yo lo encuentro súper violento como este es parto respetado y este no no debería ser así esto debería ser un interés a nivel como de política pública donde un jefe de una maternidad dice yo quiero promover la fisiología del parto yo quiero bajar mi tasa cesárea porque sé que la cesárea trae más consecuencias no es que quiero tener un 0% cesárea eso quiere decir que no las haríamos a tiempo pero no es justificar ni mi 50% cesárea ni mi 60% entonces cuando hay una jefatura que le da valor a este tema de nacer ahí realmente tú pones en práctica entonces empiezas a cuestionar ¿por qué tanta citocina sintética en mi servicio? ¿por qué tanta episiotomía? ¿por qué están induciendo antes de las 41 semanas? ¿por qué ahora viene Navidad y resulta que están todos los prepartos llenos la semana? o sea ¿me entiendes? ahí desde la jefatura empieza a cuestionar ciertas prácticas que no están avaladas por la evidencia y lo que nosotros queremos hoy día son prácticas avaladas por la evidencia el uso de la citocina sintética al nivel que lo estamos usando en Chile siendo un fármaco que está contraindicado por la FDA yo no entiendo cómo no lo han frenado sabiendo que un 98% de los partos está con la citocina sintética como decía ahí el estudio de la Luna Binfa entonces es desde ahí entonces en el pregrado hay que meterle mucho más de eso pero para eso tienen que haber jefaturas que trabajan en esta línea que le dan en valor y que es una prioridad hoy día el tema del nacimiento para Chile no ha sido una prioridad desde cómo lo estamos enfocando hoy día como tal oye quizás está un poco respondido pero también hay preguntas respecto a cuáles son justamente los principales obstáculos a la hora de apoyar este parto de manera más positiva de que sea un parto fisiológico bueno hay varios análisis mire hay varios análisis aquí le estamos dando o sea aquí hay un tema que le estamos cargando mucho a la mujer la responsabilidad de ella es como decir ya tú querés este parto pero infórmate haz el taller de parto búscate el equipo que te lo puede entregar y mucho está pasando que si no se lo pueden dar en el sistema público o también en el privado buscan el parto en casa y Chile todavía no está bien preparado para el parto en casa si bien no es ilegal no hay mucho apoyo como en otros países donde hay una coordinación en los servicios y está absolutamente respaldada y un gran grupo de mujeres sobre todo en la pandemia se fue a buscar eso porque nosotros servicio público ni privado no se lo pudimos ofrecer entonces desde ahí entonces la mujer le estamos cargando mucho la responsabilidad a ella ella tiene que informarse buscar gastar plata por aquí y por allá para tener lo que quiera y eso no es justo pero por otro lado el pacto sobre todo en el sistema privado ha sido un negocio un negocio a costa del cuerpo de la mujer donde sabemos donde sabemos que yo puedo manejar mis tiempos yo con mis palabras también puedo preparar a una mujer desde muy tempranamente para o la inducción o la cesárea que a mí me conviene o sea sabemos que existe un poco de eso entonces ese es otro análisis y eso se vio claramente además por el bono PAD que fue este bono que surge como para darle el derecho a la mujer de que ella compre este bono para que pueda optar donde atenderse pero este bono PAD al final lo que hizo aumentó en un 30% la cesárea entonces es un negocio por una parte también el nacimiento y esto ya se sabe ahora es ver cómo lo vamos cambiando oye otra pregunta que hay varias en relación como a lo mismo tú algo dijiste al principio como esto de las diferentes como líneas el parto respetado como que una cosa fuese mejor otra peor ¿cómo hacer para que todo esto del parto fisiológico parto respetado la lactancia materna no sea vivida por la mujer como una exigencia más y por lo tanto como una frustración en el caso de las muchas mujeres que no logran o ese tipo de parto o luego la lactancia claro bueno de partida no existe un parto como mejor o peor yo nunca le diría eso a una mujer yo le diría a la mujer como las alternativas pero que se informe que ella elige o sea una mujer es muy diferente cuando ella pueda opinar es decir que exprese sus deseos y preferencias para el parto pero con información hoy día hoy día se escudan mucho como diciendo que la mujer es la que está eligiendo la cesárea pero claro si a las 12 semanas 20 semanas le decimos que su guagua es grande o sea también la vamos como preparando algo que de repente ella no es que lo haya elegido ella nunca tuvo la contrainformación de los beneficios de la fisiología del parto para todo lo que hablamos hoy día para el tema del vínculo para el tema de su propio cuerpo de su periné entonces cuando toda la mujer le muestra desde la evidencia cuáles son las alternativas con los beneficios y los riesgos de lo que ella puede elegir de sus deseos de sus preferencias ya ahí cambia el diálogo porque ella va a poder expresar lo que quiere desde su propia historia también si tiene mucho miedo si de entrada te pide la cesárea y sabemos que es más riesgosa la cesárea de entrada conversar de dónde surge esa petición de la cesárea y poder conversarlo y por otro lado el tema de la expectativa yo no le puedo decir a la mujer por mucho que ella se prepare para un parto sin anestesia que a lo mejor no va a terminar ni poniéndose anestesia ni teniendo una cesárea o sea hay que hablar del tema de las expectativas porque a veces ahí mismo cambian ciertas cosas porque se dio en la vida en la vida a veces tú te preparas para una cosa y terminas en otra entonces hablar de las expectativas con la mujer es importante para que después no haya frustración ni culpa pero claro si en este camino el equipo siempre tuvo un buen diálogo con la mujer siempre le explicaron participó de las decisiones esperaron hasta inicio espontáneo la respetaron en lo que ella más o menos quiso la mujer aunque termine en lo último que ella quería ella no te va a decir que fue una mala experiencia ese es el tema entonces ahí la relación que ella logre con su equipo de salud ella quiere un trato amable quiere sentirse en control de su experiencia y quiere un personal competente y un competente quiere decir que trabaja en base a la evidencia y hoy día tener esta tasa necesaria nos cuestionamos si estamos haciendo todas nuestras prácticas con respaldo a la evidencia eso es pero no queremos mujeres frustradas que después digan ay me preparé solo para una cosa y no logré eso eso tampoco sería justo para las mujeres y lo mismo con la lactancia o sea tener profesionales más capacitados para apoyar la lactancia al comienzo no llegaría a una fórmula ante la primera dificultad entonces sabemos hoy día que el apoyo en la maternidad en la lactancia es muy importante ojalá la visita domiciliaria entre el día quinto a séptimo posparto es clave para el apoyo en la lactancia pediatras que realmente estén capacitados en la lactancia materna así como enfermeras y matronas oye hay muchas preguntas estamos ya a la hora voy a hacerte unas dos últimas preguntas que nos están muy relacionadas pero con esas dos para ir cerrando por una parte hablan por aquí de los planes de parto que creo que se ocupan en otros países no sé si en Chile se ocupa o no se ocupa si nos puedes contar eso y cuáles deberían ser los principales puntos que debiesen considerarse en un plan de parto no sé eso se ocupa no plan de parto hoy día es algo universal la organización mundial lo recomienda y revisando toda la literatura y la tesis que hizo una amiga matrona la Vanessa en relación al plan de parto hoy día la propuesta es hablar de preferencias y deseos de la mujer para el nacimiento de su bebé más que plan porque a veces el equipo médico tú le dices tome yo quiero esto como plan y te llega así entonces la mujer ojalá con la información pueda elegir lo que quiere plan A plan B plan C dentro de sus preferencias y deseos y aquí ojalá que la mujer incluya todo y aquí tenemos diferentes tipos de esquemas para plantear esto por ejemplo hay algunos que la propia maternidad te entrega una infografía y tú haces checklist a lo que quieras que te está ofreciendo no sé quiere caminar quiere usar la pelota quiere estar acompañada por una persona por dos quiere usar calor frío latina no sé todas las alternativas quiere quedarse con su guagua no quiere quiere dar pecho hay otras que le entregan una hoja en blanco y la mujer solo lo escribe completo otra que son puros dibujos checklist es variable pero la idea hoy día sí se está implementando en Chile no está muy masificado todavía no está muy instalado aún como debiera pero yo a todas las mujeres les propongo que si lo hagan lo conversamos y ahí hablamos de las expectativas y en este mismo plano preferencias para el parto nos ponemos en el escenario 1 todo lo que yo quería esto es lo que a mí me gustaría como casi que un sueño me encantaría casi que mi parto ideal perfecto plan B a lo mejor no resulta tu parto ideal plan B ya si no resulta quizá yo quería primero sin anestesia ya pero luego a lo mejor ya no resulta esto y necesito la anestesia ¿qué me gustaría? ¿cómo fueran las cosas con la anestesia? ya por ejemplo que solo me la pongan cuando yo la pida que no me pongan tanta dosis sino que me pongan lo justo y lo necesario para yo seguir moviéndome y sintiendo todas las alternativas y plan C sería a lo mejor la cesárea yo no quiero adentrar una cesárea pero a lo mejor va a ser una cesárea necesaria ¿qué cosas quiero yo que pasen? la mujer escribe todo en esas preferencias ojalá que se instale más pero hoy día es un llamado a que todas las mujeres sí lo hagan y ojalá que que lo promovamos más que se promueve y que no nos ríamos porque las mujeres llegan con estas peticiones al contrario yo estoy al servicio de la mujer en el parto ella es el centro yo soy la memoria de ella para una experiencia muy transformadora y significativa entonces es importante escuchar a las mujeres tienen derecho y hoy día desde la ONU hay todo un documento que son los derechos del parto en las mujeres entonces hoy día tenemos que cambiar la mirada y darle ese espacio a las mujeres y a sus bebés Pascal para cerrar dado que estamos en el Instituto de Consiglera Terapia Familiar donde la mayoría aquí no son los asistentes pero quienes trabajamos somos psicólogos psiquiatras ¿cuál debiese ser nuestro rol en todo este tema? pre-parto parto post-parto ¿cómo debiese incorporarse a los equipos? sí yo encuentro que usted tiene un rol bien bonito como que desde la psicología que la mujer en la gestación empiece ella a ayudarla a conectarse con su propia maternidad lo que fue su maternidad lo que son sus expectativas como de ser mamá y reconectarla y visibilizarla que también prepararse para su parto es importante o sea como que yo las llevaría a las mujeres en la gestación si están con una psicóloga por otros temas y está gestando esa mujer la llevaría a que ella le dé prioridad a la preparación al parto para que ella pueda darle un espacio a ese tema que va a ser muy significativo y en el post bueno total sostener a una mujer en el postparto es súper importante para los vínculos sanos entonces saber hoy día de salud mental perinatal que es un poco todo lo que estuvimos haciendo la semana pasada con dos psiquiatras españolas del instituto europeo de salud mental perinatal es hoy día un área que hoy día es fundamental es fundamental yo derivo mucho a psicólogas perinatales como apoyo para mujeres porque ellas transitan por su propia maternidad y ahí nos encontramos con nuestros dolores con nuestras carencias con nuestros propios traumas entonces qué bonito poder acompañarlos también en este momento que estamos pariendo y renaciendo también como mamás así que darle una visibilización como más categórica más importante al parto y nacimiento y a la experiencia de la mujer en esto o sea no es como informativo ¿cómo te ubican? perdona perdona es que hay como no sé si me congelé yo tú a veces me preguntan ¿cómo te ubican? para los talleres para ver dónde atiendes alma de mamá yo tengo instagram que es alma de mamá chile quizá alma de mamá sí alma de mamá punto cl creo que eso es lo más fácil pero no nos quedemos con que la bobita sana todo está bien o sea la mamá se va a la casa ah su bobita está sana no tiene derecho ni a llorar ni a sentir que no le fue bien ni a sentirse que le faltó algo le faltó un cuidado yo creo que ahí hemos silenciado mucho como la voz de las mujeres porque la boba está bien consuélate con eso no tienes derecho a y a veces sí la boba está bien pero ella no vivió y algo le está diciendo a su cuerpo que le faltó algo o que no la trataron bien o que no le no sé yo creo que ahí tenemos que llegar que es importante sobre todo post pandemia que sabemos que ustedes más que yo saben las psicólogas que está ahí gira la cosa sí sí bueno Pascal estaríamos toda la noche pero en honor al tiempo y a tu tiempo y al de todos los que están vamos a ir terminando te agradecemos enormemente porque es demasiado interesante y relevante y también un honor para nosotros como instituto tenerte y dar un espacio a este tema tan 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 relevante así que muchas gracias muchas gracias a todos los que asistieron esto va a quedar grabado en el canal de youtube del instituto y ya nos veremos el próximo año en nuestros nuevos conversatorios muy buenas noches muy buenas noches y ya nos veremos y ya nos veremos